Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo saber si vuestro perro tiene fiebre? Y da la casualidad de que no tenéis un termómetro en casa, a mano, para medirle la temperatura. O bien os da apuro, aunque tengáis un termómetro, hacer la maniobra que sabéis que es por vía rectal de introducirle un termómetro. Pues en este vídeo os voy a explicar cómo saber que vuestro perro tiene fiebre sin tener un termómetro a mano, aunque lo más aconsejable es tenerlo, evidentemente. Y sobre todo, cómo podéis tratar en un principio la fiebre en perros, ya que hay cosas que podéis hacer en vuestra casa para disminuir este proceso. Mientras que en los humanos la temperatura normal oscila entre los 36,5 y los 37,5 grados, la temperatura habitual de un perro es, francamente, superior. De hecho, oscila entre los 39, 38,5-39, etc. Si sobrepasa los 39 grados, ya podéis considerar que vuestro perro tiene fiebre. Y ya no os digo nada si alcanza o incluso sobrepasa los 41 grados. Esto ya se considera un caso de fiebre bastante grave. Ante todo, deciros que la fiebre no es un proceso de por sí malo. Me voy a explicar lo que quiero decir. La fiebre, tener unas décimas de fiebre, ayuda al organismo, sobre todo, a incrementar la cantidad de glóbulos blancos o de defensas que tiene vuestro perro. Con lo cual, unas pequeñas décimas de fiebre no deben por qué alarmaros. Tenéis que saber también que en los perros ocurre un poco como en los humanos, que la temperatura del perro no es la misma a lo largo del día, siendo más habitual que tengan unas pequeñas décimas de fiebre prácticamente normales a última hora del día e incluso por la noche que a primera hora de la mañana. Esto, a priori, es algo normal. También es frecuente que podáis ver que vuestro perro, tras un día en el campo que le ha dado mucho el sol, pues presente una pirexia, básicamente por una insolación. Los perros, sobre todo los perros de capa blanca, es decir, aquellos que tienen un pelaje más blanco y que tienen menos melanina en su piel, pues son perros que son más susceptibles de insolarse. Esta fiebre no tiene por qué ser, aunque es una causa exógena, no está relacionada evidentemente con una infección y de hecho se tratará de una manera muy distinta que ya veremos en siguientes vídeos. Yendo al grano de lo que nos importa en este vídeo es cómo podéis saber que vuestro perro tiene fiebre sin tener un termómetro a mano en casa. Pues bueno, seguramente habréis oído que mucha gente os dirá, ah, pues le pones la mano en el hocico y si lo notas seco o con muy caliente es que el perro tiene fiebre. Bueno, eso es un síntoma posible de fiebre, pero ni mucho menos cada vez que veáis a un perro con el hocico seco y caliente quiere decir que tiene fiebre. Es decir, si os fijáis solamente en ese síntoma tendréis una gran posibilidad de equivocaros y de pensar que vuestro perro tiene fiebre sin tenerlo. Lo que nos va a indicar que nuestro perro tiene fiebre son síntomas como los siguientes. El primero es que veréis que vuestro perro tiene los ojos muy vidriosos. Esto nos pasa también a los humanos, que tienen como ganas de llorar y que incluso empieza a lagrimar. Este exceso de lágrima puede correrle por la cara y además forma un surco que es bastante característico en cualquier perro cuando ya lleva un día o un día y pico con fiebre. Lógicamente veréis que vuestro perro está muy deprimido, está letargado, no tiene ganas de jugar, no se mueve. Buscará normalmente el refugio en su colchón habitual y no te querrá tener prácticamente contacto con, sobre todo si hay niños en la casa, con ellos. Buscar sobre todo un sitio tranquilo y protegido de la luz, porque la luz al tener los ojos vidriosos les va a molestar bastante e intentar que el proceso de por sí piense al perro que se le pueda pasar. Os llamará mucho la atención en los perros con fiebre que como tienen un exceso de calor y los perros no tienen la cantidad de glándulas sudoríparas que tenemos nosotros, es decir, básicamente por el cuerpo no tienen, salvo en las patas y cerca del hocico, pues lo que van a hacer para eliminar ese exceso de calor es que jadean mucho. Y al jadear mucho notaréis que sus encías, cuando le abráis la boca, no tienen ese color rosado típico y tan peculiar de los perros, sino que las notaréis en los casos ya de fiebre, a partir de los 39,5 o casi 40, que son encías que toman un color rojo mucho más oscuro, tipo más sangre negra, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, si acompañado de estos síntomas veis que vuestro perro tiene el famoso hocico con la... muy seco y con temperatura muy elevada, esto lo podéis palpar con el torso de la mano, pues lógicamente es un síntoma más de la fiebre, ¿de acuerdo? Notaréis también que un perro con fiebre, especialmente en las razas más pequeñas, tiene mucha tendencia al temblor, y a un temblor que le cuesta mucho, mucho reaccionar, no es capaz de controlarlo, es decir, tiemblan e incluso pueden llegar a tener hasta convulsiones, algo parecido a lo que ocurre con los niños cuando tienen una fiebre muy elevada. Lógicamente también van a tener una anorexia, es decir, una falta de apetito muy, muy notable, y por lo general, como la mayor causa de fiebre o la causa más frecuente de fiebre suele ser algún proceso infeccioso de las vías respiratorias, notaréis que vuestro perro se encuentra como resfriado, es decir, empezará a producir moco, lo cual para muchos de vosotros os alarmaréis pensando que es un moquillo, no tiene, cada vez que un perro produce moco, no tiene por qué ser un moquillo, ni muchísimo menos, un exceso de moco, un exceso de tos, vuestro perro notaréis que tose mucho, que hace arcadas, como que intentase vomitar, porque como si tuviese algo atorado en la garganta, porque tiene una traqueitis, una inflamación del árbol respiratorio, sobre todo a nivel de la faringe, larenje y tráquea, un poco más hacia la parte de abajo, pues esto es algo también bastante característico, el vuestro perro intentará como expulsar eso que le molesta y lógicamente irá acompañado, como os he dicho, de fiebre. Y acompañado a estos síntomas, pues en muchas ocasiones notaréis que el vuestro perro también puede tener, junto con este cuadro que os he comentado antes, puede llegar también a tener vómitos, no es infrecuente que un perro con fiebre tenga vómitos, en este caso será debido a que la fiebre puede estar ocasionado bien por una gastroenteritis, es decir, una infección de las vías digestivas en lugar de las vías respiratorias, es decir, una salmonella, una asqueriquea colitis, es decir, cualquier causa de colitis en el perro puede provocar un incremento de fiebre, pero lógicamente el consiguiente vómito y muy posiblemente también vendrá acompañado con diarrea. ¿De acuerdo? Entonces ya os he comentado un poco toda la amplia gama de síntomas que no tenéis por qué ver todos a la vez, pero que si los empezáis a ver, pues tres o cuatro de los que os he comentado, ya empecéis a sospechar de que vuestro perro tiene fiebre. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo tratar a un perro con fiebre? La mejor manera, el mejor remedio casero que podéis tener para tratar este proceso es coger un paño de agua no muy fría, fría si queréis, con algún cubito de hielo y aplicarlo sobre el vientre, sobre la panza del perro, a nivel de la zona inguinal, ya que en esa zona, primero, hay muchos vasos sanguíneos, es decir, en las patas vienen las venas femorales y demás, con lo cual es una zona muy buena para que baje la temperatura por contacto de un paño mojado con agua o con hielo. Aplicáis ese paño y si la fiebre es todavía mucho más alta, pues incluso lo podéis meter, como hacemos los humanos, en una bañera, no con agua muy fría, no hace falta que echéis cubitos de agua en la bañera, ya que una hipotermia, es decir, una bajada muy brusca de temperatura, puede ser también dañina para el perro. Con que sea agua tibia, un agua que esté a los 20-25 grados, es suficiente para bajar la fiebre en el perro. Y si notáis que encima de todo esto, pues el perro sigue con una fiebre muy alta, que no responde al tratamiento o remedio casero. Lo lógico sería deciros que lo llevéis cuanto antes al veterinario para que identifique la causa de la fiebre. Si no podéis, y la fiebre, repito, es muy alta, hay algunos medicamentos que podéis utilizar. El más socorrido y que utilizamos los veterinarios es el paracetamol. Pero el paracetamol es muy tóxico para los perros. Os lo explico todo en un vídeo que os pongo aquí. Y la dosis, si la queréis aplicar, es muy baja. No podéis exceder los 15 miligramos por kilo de peso. Es muy poquito. Si os pasáis, es muy probable que matéis al perro. Por eso, o estáis muy seguros de poder pesar esa cantidad tan pequeña o directamente no lo deis. No deis paracetamol. Porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Si tenéis esa capacidad que decís, pues bueno, tengo, por ejemplo, un paracetamol líquido. Aquí en España se da mucho para los niños a piretal. El paracetamol en pastillas, ya os digo de antemano que va a ser muy difícil que midáis 15 miligramos por kilo. Es decir, pues un perro de 10 kilos, 150 miligramos, quizás sea un poco más fácil. Pero si os pasáis, con que os paséis un poquito, yo os vuelvo a decir que es muy tóxico. Por lo tanto, utilizar en todo caso el paracetamol líquido de Humana. Aquí en España le llamamos a piretal, que es la marca más conocida. Porque aquí sí que va, el medicamento de Humana va con una jeringa y es más fácil tomar esa pequeña cantidad. Es un poquito más fácil. Aún así, si la fiebre es tan elevada, os recomiendo siempre que envolváis a vuestro perro con una sabana o una toalla mojada y lo llevéis al veterinario. Y solo si no tenéis acceso al veterinario, optad por este segundo tratamiento. Hay otros antipiríticos más seguros. Sí, está el nolotil. No os recomiendo que deis aspirina y tampoco os recomiendo que deis ibuprofeno. Más que nada porque son también tan tóxicos como el paracetamol y encima tienen el hándicap de que no tienen la misma capacidad de bajar la fiebre que tiene el paracetamol. Son más antiinflamatorios que antipiréticos para la fiebre. Y bueno, creo que con eso es todo. Simplemente desearos que tengáis un buen día y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, muchas gracias.